...y se ve, te recuerdo que nos podés seguir a través de nuestro canal de TV, www.dialradio.tv Nos escuchás, nos ves en vivo y no te perdés detalles de ninguna programación que tiene para ofrecerte Dial Radio TV Vamos a hablar de Futsal, del Club Maristas San Rafael, de los chicos que integran la categoría cadetes Primero vamos a presentar a su profesor, un gran colega nuestro, Emiliano Rodríguez ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes chicos, bueno, gracias por la bienvenida y por aceptarnos nuevamente en la radio Así que bueno, esta vez ha tocado el turno con los chicos de Futsal que han comenzado este semestre Buenísimo Y la verdad con unas pilas tremendas Bien, bien, y son muchos, ché, y son grandotes aparte Son grandotes, son más grandotes que yo Bueno, no es muy difícil, ¿no? Buenísimo, profe Los vamos a ir presentando, Emi, uno por uno ¿Querés presentarlos vos que los conocés bien o se van presentando ellos? Yo los presento yo ¿Cómo quieren que? Así se distienden, es todo más tranquilo No, no pasa nada, que acá por ahora no se ha comido nadie Son grandes los chicos Son grandes, se presentan ellos ¿Cómo le va caballero? Buenas tardes Muy bien, buenas tardes ¿Nombre o apellido? Alejandro León Muy bien Alejandro León ¿Y cuánto hace que practica Futsal? Futsal y practiqué antes de San Rafael, ya estaba en Ushuaia, practiqué dos años Y acá es mi tercer año Alejandro, ¿no? En San Rafael, sí Bien, tercer año acá y ya con Futsal también Tres años a un Futsal ¿Y tiene diferentes posiciones el Futsal o no? Sí, tiene... ¿Nueve hay o no? Tienes... Depende de las rotaciones que hagas Puedes tener pivot, capaz poste, tenés ala y bueno, el arquero Muy bien, están entrenados, profe Bien preparados, ¿eh? Muy bien ¿Y de qué sos? Yo, y juego de... ahora estoy jugando de ala Bien, lateral sería Sí, y a veces juego de pivot o de poste Bien, genial ¿No sos de San Rafael? No, soy de Buenos Aires Ah, perfecto, ya el tonito ya era... Ahí está, de afuera No, era de aquí Interprovincial Exactamente Bueno, le pasamos el micrófono a otro jugador de cadetes de Maristas San Rafael ¿Cómo le va, caballero? Buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenido a la radio Nombre y apellido Eh... Luciano Esteban Luciano... Luciano Esteban Eh... ¿Cuánto hace que practicas a Futsal? Eh... Futsal empecé este año Eh... más o menos a mediados de... de año Eh... antes jugaba en deportivo, hice fútbol once Eh... y bueno, este año empecé con Futsal Es diferente, ¿no? Muy diferente, sí, corres mucho más Ah, sí Che, ¿y la pelota pica ahí, se va para cualquier lado, o no? Eh... no, la pelota esta no pica tanto Ah, muy bien, gracias La de fútbol once la pica ¿Y es rápida? Es muy rápida, sí, sí Porque la cancha es de... al ser de cemento es muy rápida ¿Y botín, algún botín especial, un calzado específico? Eh... la mayoría de los chicos usamos... ¿El botín de Futsal 5? ... y zapatillas, con tacones no se puede Claro, claro No, si no te partís en el suelo No, si te resbalás y... ¿Estás nervioso? No, no Ah, no, estás muy tranquilo Che, ¿qué sos dentro de la cancha? Eh... ahora estoy jugando de pivot Pivot, ¿cómo es? El pido lo que hace... Busca los espacios Mirá vos Un mascherano del... Ah, es un examen, eh Ah, es un examen Ahí está aprovechando Eh... bueno, busca los espacios Sí Se puede... puede cerrar el medio O se puede abrir buscando espacio Bien Eh... y eso es más o menos Es como el mascherano del futsal Sería como un... ¿Tipo central o no? No, no A ver, vos ejemplificálo con un jugador Eh... Ponle dentro de la cancha Seleccionado No, cualquiera, digo, que se te ocurre, ¿no? Más... más defensivo, más ofensivo Piénse, piénse tranquilo No hay problema ¿Quién puede ser? Un enganche clásico Román, Riquelme Un román, muy bien Ajá Es como el román del futsal, entonces No, no, tampoco tanto Bueno, es la posición como román Pero la posición, sí Ahí está Muy bien, bueno, genial Futsal, entonces Bueno, seguimos conociendo Los jugadores de futsal De Maristas San Rafael Categoría Gadetes Eh... ¿Cómo le va, caballero? Muy buenas tardes Bienvenido a Dial Radio TV Nombre y apellido Hola, buenas tardes Bueno, yo soy Emiliano James Eh... Juego de la posición Ahora estoy jugando de poste Colombiano no sos, ¿no? No, no Ah, bien Juego de poste Que es el que sería El que aguanta el equipo con el arquero Y el que se queda cerrando la cancha Cuando salen a atacar tres juntos Bien Es defensivo Te respondió todas las preguntas La venía pensando Es más defensivo, ¿no? Exacto Más defensivo Bien El dos, por así decirlo El dos, por así decirlo Sí, hay que tener aguante Y sí Sí, hay que aguantársela Porque cuando vienen los demás Hay que ser grandote también Y sí, también Sos altos, ¿eh? Sí, miedo unos 77 Claro, hay que hacerle frente a este Che, y el manejo de la pelota es Tiene que ser muy dinámico Es muy pensado Es frenar y tocar Es el... La piensa mucho el jugador de futsal O recibe y la pasa Es depende de la situación Muy bien Porque si vos recibís una pelota Y estás defendiendo Y estás ganando Y no querés salir a atacar Vos pensás a la pelota Que vas a jugar tranquilo Con tus compañeros Pero si estás perdiendo Y tenés que salir a ganar Vas a tratar de jugar Lo más dinámico posible Mamá, qué clase Che, y juegan Fútbol 5 De vez en cuando Con los amigos y todo eso Y en la escuela bastante seguido Y les pintan la cara, ¿no? Y no sé Depende de los equipos Muy bien, muy bien Bien, caballero Pasamos el micrófono Y seguimos conociendo A los jugadores de futsal ¿Cómo le va? Buenas tardes Nombre y apellido Buenas tardes Mi nombre es Elian Cota Soy el arquero Fenómeno Este se las tiene que aguantar todas Ponele que sí La que se puede La que aguanta todas Muy bien, muy bien Perfecto Bueno, bienvenido también Muchísimas gracias ¿Cuánto hace que estás de arquero En futsal en Marista? Bueno, hace poco Comenzaron, se sumaron Sí, yo atajo en realidad Desde los 10 años Yo vengo de Buenos Aires también Antes, bueno Antes de Buenos Aires Era jugador Pero bueno Era medio patadura No quedó otra Y bueno Y ahora estamos Empezamos a atajar, ¿viste? Empezamos en Fútbol 8 Y bueno Después al ver Que costaba un poco Y aparte que quería sumar más Empecé a jugar futsal Bien En tenis Tuve 3 o 2 años Y después vine acá Al principio fue difícil Pero... Y ahora estás en el arco Ahora La pregunta del millón No te voy a preguntar Cómo es ser arquero Porque ya sabemos todo Sí Pero cómo es tirarse Donde no hay césped Y no hay colchonete Es una pregunta, ¿no? Sí, costó 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 porque al principio Era puros golpes Era difícil Pero bueno De a poco nos acostumbramos Y bueno Y ahora Como que es como si nada Es tirarte y... Y listo Y listo Hacer bien el trabajo La función que corresponde Y listo Exacto Y mirar para adelante Sí Y alentar a los compañeros del arco Claro, sí Sobre todo Si es que te dan tiempo Igual Muchos retos Generalmente Soy gritar mucho Así que Generalmente se van Como que Los retos mucho Pobre Hay que bancarme A mí en el arco Bien Bueno Ya vamos a seguir hablando Con los chicos de Categoría cadetes Del Categoría cadetes Categoría cadetes